hola bienvenidos a este el canal de la bendita niña les vengo a hablar de lo que es las inseguridades los miedos y sobre todo la poca fe y por esta razón es este vídeo para que para que el día de mañana ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento de cómo dirigirse hacia la bendita niña y también para que ésta que se llama la bendita la santa muerte les pueda hacer un milagro sorprendente ok bueno de qué se trata cuando nosotros nos dirigimos a nuestra bendita ánima nuestra santa muerte estamos como que dudándolo voy a ponerles un ejemplo la santa hagan de cuenta que la santa no tiene oídos si es ella la que nos hace sentir la que viene y siente lo que nosotros estamos pensando y al mismo tiempo estamos sintiendo esas cosquillitas en la panza cuando nosotros sentimos esa emoción esa esa alegría entonces ella lo agarra lo recupera y lo lleva a unas vías más rápidas más factibles para darte lo que es tu milagro si en este momento alguno de los que me está escuchando está pasando por hambre está en la cárcel está en lo que debiéndole al banco debe o perdió a algún familiar y tiene mucho dolor obviamente también personas que han perdido a sus parejas que los tienen bloqueados que sus parejas son infieles y aún siguen con ellos todo eso ustedes lo pueden cambiar y cómo es que lo van a cambiar todo lo que nosotros vivimos el día a día es precisamente lo que nosotros estamos construyendo con nuestros pensamientos ahí es donde viene el miedo hay que saber controlar la mente la santa se dirige mucho a lo que estás pensando si tú estás hablándole si hablándole ella no te va a escuchar totalmente sino que ella va a recuperar lo que tú estás pensando y al mismo tiempo lo que estás sintiendo si cada vez que nosotros pedimos un milagro tenemos que vivirlo en este mismo momento porque el pasado no existe ya se fue les guste o no les guste el pasado ya no existe y el futuro lo construimos nosotros cuando queremos algo sorprendente de esta bendita ánima que es la santa muerte sí porque le digo yo también ánima sí porque eso es lo que es la santa la santa cuando se saca de un portal va y se dirige directamente a lo que es un milagro para ti pero también quien juega algo fundamental eres tú quien me esté viendo en este momento y muchas gracias cuando nosotros tenemos ese miedo y esa inseguridad entonces nosotros lo que hacemos es frenar un milagro que queremos tener con la bendita niña en el momento que nosotros le estamos pidiendo no estamos seguros porque no nos sentimos merecedor de ese milagro por ejemplo lo más básico que es una pareja no ya fulanito se fue ya los bloqueó los tiene bloqueados y todo la santa aunque no me lo quieran creer y eso se los puedo dar por firmado ella te lo puede traer en horas en verdad en horas así hayan pasado cinco seis siete años de separación con esa persona la bendita ánima te la trae en horas deja esa persona yo siempre pongo a pedrito acuérdense si pedrito se fue por cuatro años si pedrito puede regresar en 24 horas o máximo si tienes inseguridad y miedo no más que puede tardar son 15 a un mes sí pero si viene porque viene porque ella la santa es sumamente milagrosa y poderosa nada más que cuando nosotros pensamos es que no creo que venga ya me tocó sufrir él ya tiene este otra pareja ya está casado o ya tiene un hijo o se fue para eeuu o se fue para otro país y yo ya no tengo contacto con esta persona para ella eso no es impedimento ok eso nosotros lo tenemos en nuestra cabeza eso se llama miedo miedo cuando nosotros tenemos ese miedo la santa no se acerca si no es que no los escuche sino que no se se acerca porque la santa maneja mucho el libre albedrío si y que es el libre albedrío ella no puede darte algo que no le autorices tú si si tú tienes ese miedo esa inseguridad y dentro de ti tienes ganas de que pedrito venga a tu vida pero lo piensas como imposible entonces la santa no te da nada de eso porque ella el miedo y la santa desgraciadamente no se llevan ok entonces eso es algo fundamental y eso se puede aplicar en dinero en yo siempre les he contado mi experiencia propia a mí me estaban echando de mi casa y yo simple y sencillamente agradecí me sentí contenta y empecé a decir gracias gracias santa por estar conmigo gracias por darme esta casa gracias por darme esta esta comida gracias por darme la paz la tranquilidad que tengo y me olvidé del miedo que me estaba provocando mi casero en el momento que me estaba echando de la casa dejé de sentir miedo dije no tengo nada que perder lo voy a intentar lo voy a hacer y lo voy a hacer tal como me enseñó mi maestro y así lo apliqué y déjenme decirles algo en menos de 15 días mi vida fue cambiando impresionantemente y es gracias a la santa y la trabajo a base de eso cada persona que viene a querer que yo trabaje con ellos yo siempre los pongo a que se tranquilicen a que se relajen porque porque lo que lo que yo provoco es que dejen de tener miedo cuando dejan de tener el miedo el cliente los milagros empiezan a suceder hay veces que tengo clientes de cuatro cinco seis meses soy honesta pero porque todo el tiempo están maestra es que me siento así maestra que está pasando maestra es que yo yo le echo ganas pero pues ahí voy poco a poco ahí voy poco a poco no se trata de que hay vayan poco a poco poco a poco sino se trata de que en verdad en verdad se quiten el miedo el miedo es algo que no no existe lo estamos fabricando y porque lo estamos fabricando les voy a explicar en este momento presente todo está perfectamente bien claro puedes tener tus deudas puedes tener esa pareja que se fue puedes tener esa enfermedad puedes tener lo que tú quieras tener en este momento presente hasta ahí vamos bien entonces si yo les explico y les digo quítense el miedo y empiecen a construir porque todos tenemos un cuaderno en blanco sí y nosotros mismos escribimos nuestra propia historia y si nosotros seguimos con miedo entonces qué es lo que la santa me va a traer si yo me estoy acercando a la santa muerte es porque tengo una seguridad de que ese milagro va a llegar a mí sí y si tarda un milagro es porque nosotros no nos aplicamos y va con lo del miedo entonces estamos en este mismo momento presente y de repente le marcamos no por teléfono a nuestro hijo a nuestra hija a nuestra pareja oa nuestro quien sabe marcamos no vamos les voy a poner ese ejemplo pequeño pero estamos aquí ojo estamos aquí en el momento presente entonces cuando empezamos nosotros a marcarle empezamos híjole no me contestó es que está con la otra es que va a llegar tarde o a la mejor chocó o a la mejor lo asaltaron o a la siempre pensamos lo peor sí y estamos en el momento presente ok vamos con eso entonces cuando estamos aquí y ahora en este momento nosotros estamos ya imaginándonos algo una desgracia que está en nuestro futuro sí entonces qué es lo que sucede empezamos a sentir miedos y de repente voy a volver a poner a pedrito de ejemplo de repente toca la puerta pedrito y es que pensé que ya estaba buscando en los hospitales ya estaba buscando en la policía ya está porque no me contestas el teléfono entonces el chico le dice me quedé sin pila y él estaba tranquilamente pero nosotros nos provocamos un miedo entonces por eso siempre les he dicho el miedo nosotros lo fabricamos y desgraciadamente el miedo no existe el miedo lo tenemos arraigado son costumbres que desgraciadamente nuestros papás nuestros abuelos nuestros tíos la misma gente de nuestro alrededor nos han hecho sentir el miedo que hay que tenerle miedo al banco que hay que tenerle miedo al vecino de al lado que hay que tenerle todas las personas tenemos un corazón muy hermoso y sin embargo si tú ves con respeto a las demás personas también las demás personas las van a ver con el mismo respeto a ustedes pero si en ese momento ustedes piensan que el vecino te va a hacer brujería o que el vecino te va a hacer un daño o que el vecino o el marido ya te está engañando entonces vuelvo nuevamente con nuestro cuaderno en blanco estás escribiendo un futuro que eso lo vas a vivir si o si lo vas a vivir tarde o temprano si y luego es más temprano que tarde porque porque cuando nosotros vibramos con miedo también empezamos a sentir esas cosquillitas esa sensación de que chin y y ahí es donde las cosas salen tronando los dedos entonces yo les invito a que a que cada vez que vayan a pedirle a la santa hagan lo siguiente vayan a dormirse y dejen lo que les esté agobiando en este mismo momento lo dejen atrás y empiecen a pensar en lo que ustedes quieren tener el día de mañana les recomiendo que no vean noticias que no tomen tanto café para que puedan tener un buen descanso y empiecen a darle las gracias a la santa que algo que todavía no están viendo pero créanme 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 que su petición siempre es escuchada por la bendita niña sí y y bueno los que siempre han estado trabajando conmigo muchas gracias porque acabo de cerrar seis portales porque acabo de entregar seis trabajos muy grandes y me siento sumamente orgullosa de mí orgullosa de mi cliente de mis seis clientes que acabo de despedir apenas hace unos días atrás fue el fin de semana sí que los acabo de despedir me agradecieron infinitamente me siento yo también muy 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 agradecida con ellos porque llegaron a hacer su trabajo y aplicarse y se dieron cuenta de que están trabajando conmigo el trabajar conmigo empezaron a dejar de tener miedos recuerden que yo nunca los he puesto a prender una vela porque porque no quiero que se salen y este es el siguiente vídeo que voy a hacer de lo que son efectivamente lo que es las alaciones pero también quiero hablarles de lo que es el ego y lo que es el karma y eso próximamente lo estaré dando en los otros vídeos sí bueno pues les agradezco mucho váyanse a acostar con mucha tranquilidad hablen con la santa que siempre 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 los escucha y no es mala si ella no está peleada con ninguna religión ella siempre va a estar con ustedes lo único que les recomiendo a quien tenga altar de la bendita niña no comparten su altar con algún otro santo porque eso sí es muy muy celosa la bendita santa muerte con respecto a compartir su altar así es que si van a tener un altar cuídenlo cuídenlo el altar como lo tengan cuidado ustedes es el reflejo de la abundancia la prosperidad el amor la salud que la bendita santa muerte les va a dar vayan platiquen con ella es cuando la mente está más quieta es en la noche por eso se los recomiendo la santa se mueve mucho pero mucho mucho con meditación chicos mediten mucho y no se queden con las ganas de un milagro de la santa muerte como siempre les he dicho si van a creer en ella síganla recuerden que ella simple y sencillamente está aquí para ayudar nosotros si somos humanos y son y no somos eternos no somos eternos nos podemos perdonar mil cosas mil 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 cosas en esto a nosotros mismos podemos perdonar infidelidades hambres podemos perdonar todo el único que nunca nunca nos perdona absolutamente nada ni un segundo de nuestra vida es el tiempo recuerden que la vida está pasando no es que los días sean igual y no porque hay un día más y es que tengo un día más nadie tenemos los días asegurados así es que los invito a que estén siempre en el momento presente y que se informen mucho de esta bendita ánima y quien quiera venir a trabajar conmigo bienvenidos que tengo seis portales disponibles claro y otra cosa voy a dar dos consultas gratis mándenle mensaje a dylan mándenle mensaje a yamilet y a fer para que les pueda agendar yo voy a dar dos consultas gratis y los primeros que le marquen a fernanda serán los primeros que estarán haciendo dos consultas gratis y dos trabajos totalmente gratis que nosotros mismos vamos a pagar el material y porque lo hago para que eso a estas personas que tengan el privilegio de trabajar con la bendita santa muerte conozcan el verdadero oculto y aparte conozcan los milagros los milagros que la santa muerte tiene para darles a cada uno de ustedes y ahí les estaré contando y les invitaré a los dos que vayan a trabajar conmigo que pongan su testimonio para que vean que la santa cumple porque cumple bueno les mando un muchos besos muchos besos bendiciones y que estén muy muy bien vayan por lo que ustedes quieren nos vemos para el próximo vídeo audio hasta la próxima bye